¿Puedo? ¿Estás por mí? ¡Ahí está acá! ¡Uh! Está ahí arriba esto ¡Ay! ¡Qué tocó! Un fusil, un fusil Vale, vale ¡Anda aquí atrás! ¿A quién derribó a uno? Yo derribé a uno Ah, vale, vale Aquí va el otro ¿Te lo mataste? ¡Bueno! Sí Aunque era el último compañero de ellos Que no sé dónde carajo está He visto que estaba... Estaba por... Una de estas casas también En la casa de acá debe estar igual ¿Podría estar en la casa de...? ¿De acá? ¿O la de acá? La música no... Ehm... No, no, no... No, no, no... Bueno, perdón, si mi celular suena como... Es que... Escribe en el grupo de forma... Que tengo yo... ... Eh, Wooyo, te va uno, creo Te va a uno Sí... Alguien está dando... Oh, oh, hijo de puto secuaz Mirá, derribé a uno, ¿sabas? Que quería disparar Pero hubo un chabón acá Ah, tenías difícil igual Voy con vos, guío ¡Mirá, atrás, 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 atrás! Ahí, el otro muerto ya, bien ¿Qué? Bueno, dale Acá hay un cofre con escaneo, pero no sé si le vamos a poder abrir Eh, sí, que aquí hay una... Ah, tenemos aquí a uno Cargar ¿Aquí hay una teléfono? ¿Me abro a uno? Eh, tengo aquí un secuaz, a ver si no... Ah, ya, ha muerto, mierda Hay que disfrazarse Sí, hay que disfrazarse Sí, murió, murió Eh, ¿cuál? Eh, acá hay un chupa Para después irme Sí Ah, igual estamos en zona, estamos en zona Eh, voy a venir, creo que lo voy a abrir Vale, estoy justo encima, abriendo así un cofrecito, normal Hola, hola ¿Me escaneo? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Un chupa, güey! Sí, ahora mismo aún estamos dentro Aquí aún queda por lootear, ¿no? Eh, sí, sí Yo tengo más loot encima Pues aprovechamos porque yo fusil de asalto Tengo... Si me sale otro mejor Y así cojo un poco más de munición Una pistolita encima Juramos que aquí seguro Nos queda por lootear Seguro Que eso es amplio Sí, podría mejorar un arma Me viene uno, creo ¿Uy, pero ese es el cinubio azul? Ah, sí, sí No, pero devuélveme el resto, Ricardo Ahí Ah, sí, vale Ya completaste con 50 el escudo Hay un fusil azul No sé si quien lo quiere Eh, fusil ya... Bueno, el que tengo ya me acunde Escopeta verde, táctica Digo, corredera ¡Uuuh, gracil! ¡Gracias, no! Vale Eh, aquí hay poción Mediana Eh, sí, ya tengo, ya tengo Vale, pero bueno Ahí estáis los tres Que os falta Entonces al que le haga falta Tiene ahí una Ya la marqué ¡No! Quise tomarme el escudo Fusil de salto verde Ah, me han llevado el fusil de Rafa Porque me gusta más Ah, no No, no, llévatelo, llévatelo Eh, aquí hay una SCAR Eh, el fusil El fusil de salto pesado Se puede cambiar para la SCAR, ¿no? No, va, no sé No sé, no sé cómo es Uy, ¿qué es esto? Espectro, sombra Espectro Es sombra ¡Ay, me tocó la piedra! ¡Qué fallo! Pasaba ¿En serio? Me tocó la piedra Además, el puntero apuntaba para el jugador Ah, estoy tirando tu directo Sí, sí, sí Tocó la piedra ¡Qué fallo! ¿Yo era para rematar al que estaba ahí caído? Además, lo pillaba de lleno Ah, voy a mejorar Voy a cambiar esta Ahí, ahí Voy a intentar esto que os la pudra Están disparando Ay, esperad Me falta más Eh, metal, metal, metal Vale, quedan 30 segunditos ¡Amigo! ¡Muerto! ¡Gato! ¡Gato! ¡Cuánto jodas! Era un miausculo Voy a mejorar No, voy a mejorar mi escopeta Voy a mejorar mi escopeta Vale, aquí hay poción mediana No sé si alguien lleva encima O está acumulando Hay una mediana aquí Eh, la llevo, la llevo Que tengo un pase todo Vale, pues ya la va Queda aquí marcada Ah, espera No sé si aquí queda alguna escopeta táctica No No, imaginación mía Ah, vale Bueno, me llevo la chiquita Y mía Tenemos la tormenta de lado Ah, sí, justito Sí ¿Cuántos kills? Hay 21 en total Contándonos a nosotros Y a mí me marca en equipo 14 kills ya Eh, acá dejo un mini escudo Porque en cuanto tengo una baranda O se lo dejo para el... Para el barco Si te voy a buscar Si te voy a buscar Si te voy a buscar Este escudo grande Así ya tenéis dos Buah, acá hay otro Yo llevo minis Eh... Vida no llevo Yo, yo, yo llevo ahora Nadie y ninguno Eh, vamos para el Berka Que está... Que está en la zona Ok Uh, acá hay un drop Acá hay un drop ¿Qué hacemos? ¿Vamos a poner el drop? Vamos a albercas ¿Eres argentino? No, yo soy español Yo soy español Ah, bueno Ah, Julio, sí Pero yo, yo sí asunto Julio, vos estás de España, ¿no? Sí Vale Vale Bien Gracias ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Un chopa, un chopa. Un helicóptero allá. Vale. ¿Y dónde? Eh, por acá, por acá. Está en la montaña esa. Es que tengo dos personas. Sí, sí, por eso, por eso. Ah, ¿dónde estás? En las albercas. Vamos, vamos. Veo, había un escudo, ¿no hay acá? Eh, no, no vi. En esta casa hay como una persona. ¡Muerto! Ahí está. Buena, buena. Buena, buena, buena. Estoy yendo. Voy a agarrar esta casa. ¿Dónde vas? Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Ha entrado, ha entrado, ha entrado. Ha entrado, ha entrado. Eh, what? Aguinar. Eh, hay unos mini, una red pampa azul. ¡Así, un fusil! Estamos pidiendo para la tormenta, como para la zona. Sí. Eh, muy hay gente por acá. Ahí hay personas, ¿eh? Ah, sí, están ellos, están ellos. Es el compañero, creo. Vale, vale. Ah, le saqué 23 cubos. Le saqué 23 cubos. Que está en... En el yerbajo. En el arbusto. No, en la montaña, esa es allá. Me da el arbusto. Vale, vale. Ah, tenés bazooka, güey. Sí. Allá, allá, allá. Me está esperando uno. Te voy para abajo. Cuidado, no. Te voy para abajo. Te voy para abajo. No, dale amigo. Uy, espera que estoy. Mete con el arbusto si puedes. Ya, he caído, he caído. Eh, también. Eh, tiene el árbol y la teletina, cuidado. Brian, te estás metido en el arbusto. Sí, tiene el arbusto, sí, tiene el arbusto. Está rango moradita mientras ha sido arribado. Dime si viene. Cuidado que hay uno atrás tuyo. Vale, vale. Si no me veo bien. Eh, te está viendo, cuidado, te está viendo. Toma. Eh, tiene un pescado morado, tiene un pescado morado. Tiene un arco. 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 Tengo, tengo. Eh, espera. La quieres, la quieres. La quieres. No, escar, no. No, no, no. Espera. Eh, tomar, tomar. Eh, dos pescados, dos pescados. Eh, dos pescados. Ahí. Te recupero la vida y te subes el escudo. Ah, ya está. De igual. Yo lo tengo al máximo ya. Dos pescados azules. Y es igual el arco de la telecina. ¿Hasta ahí? Eh, cogerlo si queréis. Aquí hay otras caras. Aquí hay otras caras. Aquí hay otras caras. ¿Alguien tiene misiles de... Misiles? Para lanzar misiles. Que no, no... Sí, yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro. Vale. Eh... Vale, perfecto. Eh, vale. Me llevo el... Este... El fusil pesado porque reviento con esto. Con esta... ¿Sabías que con esta arma el fusil pesado gané la partida? Sí. Sí. O sea, saca vida. Nos quedan los squads, eh. Nos quedan los squads. Sí. Nos queda una. Bueno, bueno, bueno. ¿Los llevamos el helicóptero o vais a por el drop? Vamos a por el drop que está dentro del círculo. Sí, sí. El que está dentro del círculo. Para que no nos cojan ellos la altura. Ah, los veo, los veo. No, 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 no. Uno menos. Encima de la montaña. Encima de la montaña. Allí. Sí, 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 sí. Hay otra escarra. Una lanzadera. Ah. Ah. Eh, vamos a coger altura. Aquí, por lo menos. Esta montañita, esta montañita. Vamos a coger esta montañita. Esta montañita que es la más alta. Tienen franco, eh. Tienen franco, eh. Tienen franco. Sí, tienen franco. Cuero, cuero. Lo que te tomas la altura, cuero. Lo que no tomas la altura. Le pego a uno, le pego a uno. ¡Ey! Cuero, no se están muestrando. Se están muestrando. Sí, sí, sí. El problema es que... Ay, casi le pego a uno. Casi le pego. Ah, le rozó un pelito. Uno está viniendo, eh. En la lanzadera. Ah, están allá. Están allá. No están. Estoy sintiendo distracción y nosotros me apuntan. Están lleno por allá. No quieren la más altura. 24, 24. ¡Vena! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buena, buena, buena! Sí, sí. El de abajo, el de abajo. ¡Toma! ¡Lo remate! Rematarlo, rematarlo. ¡48, el otro! ¡48, el otro! ¡48, el otro! ¡Me quedaron! ¡Me quedaron! ¡Me quedaron! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a por ellos! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Dale, no! ¡Que te vamos a meter! ¡Una bala! ¡Corre! ¡Ahí, victoria! ¡Que se jodan, putos! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Equipo, buena! ¡Ahí, ahí! ¡Los reventamos! ¡Buena! ¡Ahí, ahí! ¡Sí! Es que ahora, al tumbarle a uno, había que ir a por ellos a Saku, para que... ¡Guay, guay! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!